Con un interés cada vez más marcado, estudiantes de la Unidad Académica de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa se acercan para ser parte de algún intercambio académico o verano de la investigación, gracias a las facilidades que como institución educativa otorga a través de convenios o consorcios que tiene con otras instituciones del país o del extranjero, compartió José Ángel Astorga. El coordinador de vinculación de la escuela expresó que el programa de movilidad estudiantil de la universidad es una de las grandes fortalezas de apoyo a los estudiantes para que estos realicen alguna estancia académica a nivel local, nacional o en el extranjero, impacto que es posible debido al interés del rector Dr. Jesús Madueña Molina. Ellos obtienen grandes beneficios, por ejemplo ellos cuando hacen una movilidad pueden acrecentar su conocimiento académico, pueden interactuar con otras personas, otros alumnos, otros maestros y también pueden conocer otras culturas ya sea a nivel nacional o internacional. Este programa funciona a través de convenios que tiene la propia universidad y también a través de consorcios. Entre las instituciones nacionales de mayor prestigio mencionó a la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Querétaro y la Universidad de Yucatán, además de cruzar las fronteras bajo movilidad internacional en Norteamérica, Latinoamérica, Europa o bien Asia. Queremos invitar a los muchachos que se animen a ellos a vivir esta gran experiencia y agradecer también a nuestro director, el maestro Juan Pedro Cervantes Ayala, que está muy al pendiente de nosotros como departamento y presentando todas las facilidades que se pueden dar para que estos muchachos puedan ellos hacer su estancia en otra parte del mundo o en otra parte de aquí de México. Orgullosamente Astorga señaló que comunidad académica han tenido a bien a recibir alumnos de Colombia, Argentina y Taiwán, quienes han confiado en los programas educativos de la Escuela de Artes Plásticas, un aspecto que da satisfacción por la confianza depositada. Universidad Autónoma de Sinaloa